Estamos en la filial de River con Sergio y Walter, que bueno, tienen una iniciativa la verdad que muy linda y sobre todo en estos momentos que se necesitan que en realidad aflore la solidaridad y bueno, en este caso ustedes quieren aportar su granito de arena. Vos me vas a contar de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Primero, gracias por estar acá, por venir y ayudarnos a difundir esta campaña, una nueva campaña de la filial River Place Alto. En esta ocasión por todo el conocimiento que hay por la pandemia, decidimos ayudar a la gente de Salto de una forma que es juntando un poco de alimentos, ropa, que la gente nos ayude, para estar donando a los lugares que más necesitan, obviamente. Ya estamos en comunicación con gente del municipio y nos pusimos a charlar un poquito para ver cómo viene la mano, la situación cuáles son los lugares que más están necesitando y bueno, también es una ayuda que tenemos para poder llevar a cabo esta campaña, saber dónde hay que ir realmente. Bueno, y contame un poco, digo, ¿se puede decir más o menos dónde o en qué lugares o qué zonas de Salto son en este momento las que más necesitan de nuestra solidaridad? Mirá, más que nada son los comedores de todos los barrios de Salto están necesitando. Hay algunos que por ahí tienen algo y les falta otra cosa y así sucesivamente los diferentes comedores. Es muy difícil llevar a cabo para todo el mundo, ¿viste? Entonces por eso es que necesitamos un poco la ayuda de la gente. Si la gente puede, no hay que traer 10 cosas, por lo menos con una es suficiente. Sí, eso está bueno, eso que decís. Yo siempre lo repito, porque a veces no es necesario hacer un gran gasto, tal vez en este momento todos tenemos como una situación en la que nos estamos cuidando, pero a veces un paquete de fideos, un poquito de arroz, un kilo de cebolla, sirve un poco de ropa que esté en buen estado, hay que considerar que otra gente lo va a usar o que otros niños lo van a usar, puede servir. Contame, ya tuviste mucha repercusión, digo, ¿se ve movimiento? ¿La gente cómo está respondiendo? La gente por suerte responde, siempre la gente de Salto responde bien, somos muy solidarios entre todos. Ya por lo menos yo ya tuve iniciativa, que me han llamado personalmente gente que me conoce, ya me han donado ropa, hay gente que ya se comunicó para donarme algo de alimentos, o sea, ya estamos, por lo menos se nota que está bien, porque no hace falta que la gente venga sí o sí, todo el mundo el lunes, porque este lunes 25 de mayo, que es feriado, hacemos la campaña ese día dentro de la filial, acá en la filial, que la gente va a venir de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los esperamos a todos, el que quiera venir y colaborar con un poquito. Sino que también la gente se puede comunicar en todos los medios que tiene la filial, o sea, Facebook, Instagram, la gente que tiene los números nuestros de teléfono, obviamente, nos puede llamar, se puede comunicar por Facebook, Instagram, como estaba diciendo recién, y nos dicen que quieren colaborar, pero no pueden salir de las casas. Entonces nosotros vamos hasta los domicilios, retiramos las cosas, no hay problema en eso, la gente que se comunique y nosotros vamos y retiramos.